...Diño Cazaca, número 10, infernal, impresionante. El mejor tenedor de balón del mundo, sin ninguna duda, con la pelota pegada al pie. El mejor malabarista y uno de los mejores del mundo en su momento. Ronaldinho Mineiro, 4, Arsenal 1. Técnicamente es el mejor del mundo, hablo con la pelota. Después vemos si corre o no corre. Ha perdido Arsenal, damas y caballeros, lamentablemente, lo va a ganar Mineiro. Van 13 minutos nada más. Mineiro lo gana 4 a 1 y qué decir esta joyita.